Podría haber llorado un mal de lágrimas saladas Arrojarme a los abismos y patrímelos El alma de esta tarea siempre está Quiero matar mi realidad Y confesar desesperado que no puedo con mi rabia Aunque en mi actitud no soy permanente No puedo sufrir más ¡Buenos días Caramelucci! ¡Buenos días Caramelucci! Para darse la helenita Y en fin Y dejándoos como os dije el otro día Solo lo básico para estos días La ropa básica para estos días Para el Aya, para Fran y para mi Pero el de Aya tiene más trabajo que el mío Y el de Fran Porque el Aya se le queda la ropa pequeña Entonces no me quiero llevar ropa que ya no se vaya a poner a la otra casa Así que estoy aprovechando como para hacer encima Una limpieza que ya hice hace poco Una pero otra limpieza porque Es que está creciendo A paso se ha agigantado la rubia Y es que todo, todo y todo, todo Se le está quedando pequeña Pequeño Así que nada Con estas pintajas Con esta facha Abro hoy el vlog Porque Si no se me iba a hacer muy tarde Digo así Voy grabando Y nada Es tempranito Ahora en un par de horas así Voy a hacer Yunao con vosotros Y ya pues cuando termine ya De recoger el vestidor Y todo el rollo ese Ya me ha de sentar un poquito Y Que acabo de desayunar Un café pelado y mondado Pero Tengo hambre Así que me voy a comer ahora algo Una galleta o algo para Mira que pelo Para así matar el gusanillo Matar el gusanillo de De la comida Y nada Benditas bolsas Mira Me he pisado coño Benditas bolsas las del Ikea Porque para la ropa Vienen súper bien Le dije a Fran Tenemos que ir al Ikea Solo a comprar bolsas de estas Para la ropa Pero se nos ha olvidado ir Así que a ver si Como tenemos que ir Este fin de semana me parece Pues Aprovecharé y compraré bolsas de estas Porque creo que valen un dólar O algo así Y la verdad que vienen súper bien Porque en vez de las bolsas de basura Te llevas en bolsitas de estas Y la ropa en cajas Y eso es un coñazo Porque es súper difícil de llevar Y en cambio en estas bolsas Más fácil de llevar Así que a ver si nos acercamos a comprar Y La que tengo liada Dios mío en el vestido Bueno la que tengo liada En toda la habitación Es una vergüenza Es una vergüenza Y se me ha Parado la batería De Del bluetooth este Que tiene Del altavoz Y me he traído el portátil Para aquí Para escuchar música Porque si no el portátil Tiene súper súper poca música Súper poco sonido No música Sonido Y nada carmeluchis Uff Eso es mi plan Estoy ya Mis vecinos Tienen que estar contentos Estoy pegando aquí unos chillidos Con el Alejandro Sánchez Pero hoy me ha dado por ahí Hoy me ha dado por el Alejandrito Hoy me ha dado por ahí Carmeluchis Voy a hacer directo ahora Pero antes Quería hablar Sobre Sobre un tema Que parece que os Que sentís O Creéis necesario Que yo hable Sobre ese tema No entiendo muy bien Por qué Sinceramente Porque yo ya mostré Mi pena Y mis condolencias A las familias Afectadas Por lo de Francia En mis redes sociales Pero bueno Me están llegando Muchísimos comentarios De por qué no he hablado Sobre el tema Por qué no He hecho ninguna mención Al tema Por qué no he dado Mi opinión Sobre el tema Y bueno Evidentemente Nos entristecimos Nos entristecimos mucho Hemos pasado un fin de semana Bastante triste al respeto Porque no entendemos Cómo puede haber gente Tan malísima Y que sea capaz De mirar a otra persona Y acabar con su vida Así a sangre fría Solamente porque no piensen Igual que ellos Y en fin Pero también He estado analizando El fin de semana A la gente He estado Escuchando Más bien leyendo Muchísimas barbaridades O sea Igual que no tiene derecho Una persona De acabar con la vida De otro Tampoco tienen derecho Personas de hablar Sin saber Y Y que todo no es blanco Y negro Y hay muchas cosas Entre medias Que se nos escapan De las manos Que mucha gente Habla sin saber Entonces yo Cuando no sé sobre algo O tengo una Mera idea Sobre algo Pero No tengo la razón O no esto Sobre cosas tan fuertes No hablo No hablo Entonces No he querido Hablar del tema Pues por eso mismo Porque Porque Se ha Se ha hecho O sea Se está generando Tantísimo odio Tantísimo odio Hacia todos los sirios Cuando eso no es así Yo Yo tengo una vecina Que es de Siria No todos los sirios Son iguales Estoy escuchando Comentarios en plan Que Siria ha levantado Una guerra Cuando eso no es así Porque eso son No voy a decir cuatro Porque cuatro Iba a decir cuatro gatos Pero en verdad No son cuatro Sí, son muchos más Pero no son todos No son todos Y a mí me da muchísima pena Que se meta en un saco A todo un país Me da muchísima pena De verdad Porque allí mismo Están matando diariamente Muchísima gente inocente O sea De su mismo país Entonces No sé No sé Caramelucci Yo creo que Que el odio Solamente genera más odio Entonces No voy a No voy a Permitir O sea Que en mi casa Se haga eso No voy a permitir Que 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 lo que me incumbe A mí O sea Tanto como yo En mi casa Como en mi canal de YouTube Porque resulta De que mi canal de YouTube Es mi casa También Se Se digan cosas Tan Fuertes Como he estado leyendo Algunos comentarios Que a mucha gente He tenido que borroquear Y todo Porque No sé Es que Caramelucci Son temas muy delicados Son temas muy delicados Yo sinceramente O sea Yo he sufrido Yo soy una persona Que Muy Como que Cuando pasa algo Me afecta demasiado Me afecta como si Me estuviese pasando a mí Me meto en el pellejo De 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 esas familias Por Dios Que han sufrido tantísimo Este fin de semana Y Y ese miedo Y Y ya no solo las personas Las familias Sino esas criaturitas Que estaban allí En París Pero también hay muchísima gente Caramelucci Muchísima gente Sufriendo eso mismo En Siria Sufriendo eso mismo En otros países Y Y entonces No puedes estar Todo el día Ahí como Porque es que entonces Yo No sé vosotros Pero yo me hundiría En la miseria Porque soy una persona Que Pues eso Que absorbo demasiado Ya lo habéis visto Os habéis dado cuenta Los que me conocéis Desde el principio Os habéis dado cuenta Que cada vez que Que me afecta mucho Las cosas En primera O sea Que me afecta muchísimo Todo Cuando son cosas así Empatizo demasiado Con lo que pasa O yo que sé No lo sé No sé cómo explicarlo Entonces Intento pues Como no Pensar demasiado Ya se habló del tema Ya ha pasado Y bueno No podemos hacer mucho más Y Y me da mucha pena Y sinceramente Yo no quería hablar Del tema Porque Ya lo hablé En las redes sociales Entonces Tampoco es Pero no sé Por qué muchos Tenéis la necesidad De que De que hablase del tema No lo entiendo La verdad Porque Quien me conoce Sabéis Además Caramelucci Vosotros tenéis que pensar Una cosa Yo esto Lo he hablado con mis amigos Lo he hablado con mi familia Lo he hablado con Pues eso Lo hemos estado hablando muchísimo Este fin de semana evidentemente Cuando he hecho Skype con mi familia Cuando Cuando he hablado con Con Ángel Cris Y todos estos En el grupo O sea Se ha hablado mucho Pero Tú lo hablas en tu casa Y eso se queda ahí Yo lo hablo aquí Y esto se queda Grabado aquí Para la prosperidad Y Y no quiero Y no quiero Hablar algo De que luego Sea Bueno yo que sé No sé No sé cómo explicarlo El tema es que No es tan fácil Hablarlo tú en tu casa Con tu familia Como hablarlo Hablar las cosas por aquí Así que decidí No hablar del tema Simplemente Decidí eso Pero bueno Veo que necesitáis Que haga como Una especie de Homenaje O mención A todos los afectados En París Y evidentemente Pues Pues no tengo palabras O sea Sinceramente Es que no sé Es que en estas situaciones No sé mucho qué decir Nada más que Mostrar Evidentemente Todo mi apoyo A estas familias Afectadas A Ya Pues eso A todos A todos los franceses Que además ahora viven con miedo Porque imagino Que tiene que ser muy difícil Vivir Ahora mismo allí Y andar tranquilos Por la calle Porque como las amenazas Han seguido Y siguen las amenazas Pues debe de ser muy difícil Así que yo sé Que hay muchos caramelochis Viviendo en Francia Y quería mandarles también a ellos Un besazo muy fuerte Y mucho ánimo Que Que nosotros aquí Los caramelochis Papis Estamos con vosotros Y que Y que tenéis todo nuestro apoyo Y nuestro cariño Y que más no puedo decir Porque es que Es que no No sé qué decir Sinceramente O sea No sé qué decir Y Y nada caramelochis Voy a hacer ahora Un directo La rubia Rubia di hola Los caramelochis Que le ha llegado un paquetito Mirad Le ha llegado un paquetito Y estás emocionada Viendo sus regalos A ver a ver No se ha podido esperar a casa A ver Enséñalo Pero le voy a abrir más ¡Sí! Viene con eso ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡Joder! La carameluchis La tengo en poni Y ahora sí ¡Qué chulo! ¡Madre mía! Con el Tarrito ¡Oh! ¡Gracias! Voy a abrir otro Voy a abrir otro No, es de aquí Toma, toma ¡Wow! Este pesa Uy Este será para mami No Tú ya tienes una bata ¿Es para mí? No sé No pone Pero sí Me imagino que sí Será para ti Una mantita Una mantita ¡Qué bonita! Pero me la voy a quedar yo ¡Ah! ¡Es broma! Es broma Es para ti Es que soy desquerido Venga, a ver Ábrelo Es lo que yo he querido Es lo que yo he querido Y ha venido otro paquetito Que no voy a poner la dirección Pero yo lo voy a abrir en casa Porque este es para mí Y es de Sara ¡Ay! Yo lo voy a abrir en casita Tranquilamente Pero la rubia es que no puede esperarse La rubia no ¡Ay! ¡Qué chula! Es la Loli no sé qué, ¿no? La Lalopsi La Lalopsi La Lalopsi La Lalopsi ¡Oh! ¡Qué bonita! A ver, enséñala ¡Ay! ¡Qué chula! Me gusta mi pas ¡Qué bonita! Gracias Caramelucci Grace ¡Preciosa! Que no es para ti No, pues no Te estoy dando las gracias en tu nombre ¿Qué? Tócalo ¡Qué guay! Pues nos vamos a comprar No, después en casa Laia Venga Hemos venido al Dollar Tree Porque tenemos que comprar Cositas para el proyecto de Laia A ver si encontramos algo aquí Porque no sé si os lo he dicho Pero tenemos que hacer No creo que no os lo he dicho Que lo he dicho en Yurau Pero tenemos que hacer Para la semana que viene Un proyecto hablando de las tribus Apache Y tenemos que hacer como un estilo de decorado Así con indios y cositas así Y claro, como siempre eso lo hace para que los papis trabajemos ¿No? Porque evidentemente un niño no puede hacer eso solo Mira los pelos En vez de trabajo para los niños No, trabajo para los papis Vaya Se ha hecho daño la rodilla Ayer se hizo Fran No pude hablar Y hoy No pude hablar No pude andar Tuve que andar así Y a veces así Porque no podía Vaya tela Vaya tela La rubia Vaya tela Y ahora iremos al Walmart A comprar más cosas Vaya tela para mí Vaya tela Vaya tela Ostras, ¿os acordáis de esto? ¿Qué son? ¡Aaah! Eso que tiene Que es este ¡Aaah! Yo me acuerdo de esto de cuando era pequeña ¡Qué fuerte! ¿Puedo? No Todo lo tiene que pedir Mirad He cogido esto por proyecto Una armadura Estamos viendo a ver si encontramos aquí monigotes de indios O algo así parecido O cabellitos Pero Va a ser que no Que no hay nada No hay nothing de nothing Muchos ninjas Muchos soldados Pero Pero nada de nada Y ese caballo es muy grande Ese caballo no nos vale Quiere ser chiquitito Y tres encontró una caja Caja nueva que traemos Caja nueva que tienes que meterte ¿Eh, bicho? Oye Eres una cosa Eres una cosa Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca El ayer está tan feliz con su muñeca Y que la Bellucci Ay, bueno, espérate Primero voy a decirle a Eva Guzmán Que ha mandado una cartita desde Valencia Que me ha llegado Me llegó ayer Lo que pasa que como ayer no grabe vlog Pues no Pues no la No lo he enseñado Pero ya me ha llegado tu cartita preciosa Y Sara Y Sara Que me ha mandado una cartita, un paquetito Y mirad 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 Ay, esperarse No puedo No puedo coger Esperar Es que esta cámara pesa Pues mirad Que cosita más bonita Ay Carabelo chimbebé Carabelo chimbebé Ay Me la copo Todavía no he leído Todavía no he leído la carta Ahora Ahora me pondré a leerla Porque no la quería Leer así rápido Sino que me quiero sentar Y leerla tranquilamente Y mirad Ha mandado estos Corazoncitos Que parecen para el árbol De Navidad No lo sé Hasta que no la su carta Pero me parece que sí Y Un libro Que a mí me encantan este tipo de libros La maestría del amor Y ahora Imagino que igual en la carta Me dice Me dice algo Pero es una guía Una guía práctica Para el arte de las relaciones Y la verdad es que yo Soy Una Una devoradora De libros de autoayuda Y Y este no lo he leído Así que Así que muchísimas gracias Caramelucci Me hace mucha ilusión Los libros Sabéis que es mi pasión Que me encanta Y Y nada Que muchísimas gracias Preciosa Ahora voy a leer tu cartita Ahora cuando me siente tranquila Me pongo y la leo Y os voy a enseñar Otra vez Trece La leche Esta gata Es que Venga para abajo Hombre Mira pero otra vez Que no Os voy a enseñar Las compritas Que Que he hecho Porque siempre me estáis diciendo Que os gusta que os enseñe Las compritas Que hacemos Así que Así que os voy a enseñar He comprado Esta salsa De cebolla Que para dipear Es Vamos Súper rica Bueno Es como Si tuviese Sour cream Pero con Con la cebollita Y eso Y nosotros la hacemos Nosotros cogemos La sour cream Aparte Y la cebolla Y unos sobrecitos Que vienen ya Con la cebolla Y el cilantro Pero este ya viene Hecho Así que Lo vamos a probar A ver que tal Está Y así no tenemos Que hacerlo nosotros Que es lo mismo Al final Vamos Y lo he cogido Para probarlo He cogido esto Porque me gusta Hacerme tacos Con esta Con Con esta Carnecilla Que es así como Con Es como pavo Pero con Limón Y pimienta Así como si estuviese Hecha con limón Y pimienta Y está buenísimo Yo lo he probado Me lo he comido Varias veces Y en Y en tacos está Oh Riquísimo Riquísimo He cogido unos guantes Porque Ah Mirad Mirad Ya casi he quitado Toda la pintura blanca De este mueble Vamos Ya prácticamente Está toda quitada Pero esto Necesitaba un estropajillo Para Para quitar Esto ya Que es súper Vamos Que ya nada Y de todas maneras Para que se quite un poquito mejor He comprado también esto Que había unos carameluches Que me lo recomendaron Hace ya tiempo Y me he acordado Que es para Para levantar la pintura Y eso Así que Voy a probar con esto Para ya ver si eso Ya se quita bien del todo Y ya está He comprado leche Los guantes para eso Para no mancharme las manos No He comprado Toallitas Que yo como sabéis Las toallitas de bebé Las uso De toallitas desmaquillantes Pues porque El tochaco que viene Y vale 2 dólares Y las otras valen aquí carísimas 7-8 dólares Y vienen nada Así que yo Desde que llegué aquí Bueno en España también las usaba Pero aquí más Porque aquí son más caras Las toallitas desmaquillantes Todavía que en España Así que uso Esta siempre para desmaquillarme Después Bueno Uso estas Pero siempre le he hecho Un producto desmaquillante De coste Que no solo me la quito con esto Porque hay veces que no sale Solo con las toallitas Esto lo he cogido para la casa nueva Que había una oferta De mi ambientador de pino Como sabéis El otro día os enseñé El botecito Y ya Han puesto esto Y esto es una promoción Que valía 7 dólares Y venía con 4 Con 4 recargas Y 2 Aparatitos Y como la casa es enorme Y voy a necesitar muchos Para las habitaciones Ya tengo 2 Pues otros 2 más Estos 2 Y ya puedo poner en todos Y olor a pino Todo el invierno Y ya tengo que comprar Pero recambios Para que no me quede Para que tenga recambios Para todo el año Porque es que el olor de pino Luego se agota Y ya O sea se acaba la temporada De invierno Y ya No ponen más de pino Hasta el invierno siguiente Así que tengo que comprar Para todo el año Porque me encanta Después he cogido El gel de ducha Que usamos ahora Que es este de Dab De olor ¿Dónde lo ponen? No lo sé Pero es así como a naranja Sí, sí, sí Y huele súper bien Súper bien, súper bien Esto es un acondicionador Que no necesita aclarado Que uso yo Y la leche La leche digo yo El café de la llave Que es el que tomamos aquí Zumbos para el haya Para hacer los tacos Pastillas para el lavavajillas Estas son las que uso yo Porque son las que mejor me van Macarrones Galletas para el haya Para llevarse de snack Al cole Y fran Mini chisahoy Y más macarrones Para hacer ensalada de pasta Que vamos a cenar esta noche Ensalada de pasta con pescado Y los cereales De la rubia Y las patatas Últimas Últimas Qué chulo El último ¿Cómo se dice? Descubrimiento Las patatas estas Vaya descubrimiento también Me encantan Están riquísimas Y estas con la salsa esa Oh, Dios mío Y nada Estas son las cositas Que he comprado Carabalushi Carabalushi Otro Lomito Y lo voy a meter al horno Con vino Le he echado también De esto Ahora no me acuerdo Romero Y lo he salteado un poquito Y ahora lo voy a poner encima Y lo voy a meter al horno Con un poquito de vino por encima No sé cómo saldrá Es la primera vez que lo hago Y me lo acabo de inventar Pero Igual está bueno y todo Me lo he pensado mejor Y voy a poner solo O sea, voy a poner la espinaca Y encima el queso Pero no voy a poner encima del lomo Lo voy a hacer individual Así que así tengo para más Pongo aquí un quesito Así Y lo voy poniendo en todas Mirad quién está aquí Hola, ¿qué tal? Carabaluchis ¿Cómo estáis? ¿Estáis todos ahí? Están todos Presentes Carabaluchis presentes Muy bien La comida en el horno Elaya está leyendo Que ayer no leyó Así que hoy tiene una hora De lectura Sigue Dale Dale a la lectura Dale a la lectura Dice la carabaluchis Siempre termina la canción Con el nai no nai no nai Hay que no besar ninguna canción entera Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no, ni no No, no Mira el carabaluchis Ya ha quitado Todo lo blanco Ya está el pueblo perfecto Ya está perfecto Así se va a quedar Sí Pero lo he probado y Lo he comprado Sí, lo he comprado Porque no había Había de la sour la otra Y esto es con yogur No con sour cream Pues como sabe Pues por probar Pues si estaba bueno No está malo, ¿eh? Pero lo acabo de probar Hace un poquillo Y como que Ya Ya Pero Los otros eran en el food city Y no solemos ir mucho allí ¿Eh? No hay No hay Hay la sour cream normal Y esa no me gusta Yo quiero La sour cream Mexicana La mexicana He mirado en todo el Walmart A ver si la encontraba Pues sí Oye, cosa hecha Por la sour cream Sí, claro La sour cream 20 pavos Ahora que se ha guirado No, ya Se ha guirado nada Es como el abuelo de Heidi Fran Es como el abuelo de Heidi Un refunfuñón Buena gente Buena gente, sí Un refunfuñón No era malo Pero un refunfuñón Un crack Igual que tú Un crack Oye, que dice que le han tocado mucho El nariz en el trabajo Y viene Necesita Desestresarse Sí Y aquí estoy yo Para desestresar Y eso que he hecho una hora Casi No, una hora Y diez minutos Con los carameluchis Hoy en Junao Que eso te libera bastante Porque si no estoy aquí Con ganas de fiestuki Verbal Con ganas de fiestuki verbal No delega en mí Para hacer la ensalada de pasta No se fía de mis artes culinarios Sí, sí Yo solo el atún Y después te lo demenujo Y digo Ahí tiene Todo el ingrediente Te quiero Momento romántico A usted le gustan los carameluchis Porque el otro día me diste un beso Y todos Me parece que me porto mal contigo No Si te portasen mal conmigo No estarías conmigo Ya Y tú conmigo Porque si no Porque ya está Un tío Si es por tomar Mi cabeza es así Oh Karen Esto Mira Esto que acabamos de hacer ahora ¿Con quién lo hacía? Que siempre decía Lugo ¿Verdad? Que decía Tiene una cabeza Tiene una cabeza Es que yo tengo mucha fuerza Aquí en el cogote Sí, sí, sí Soy vasca ¿A que sí? Tengo la fuerza de Hulk Aquí en el cogote A cabezazos no me gana nadie A cabezazos Yo sí A cabezazos no me gana nadie ¿A que no? ¿Y esto por qué me sale? Yo no lo he puesto así Me sale Macbook Pro De Noemi Yo no he puesto eso ¿No? No lo he puesto Santa Claus No, Macbook Pro Lo he puesto Es inteligente Tiene superpoderes Y sabe que es mío Que yo me llamo Noemi ¿Cómo se altera? No se parte La rueda se parte Está mami muy loca Que sí Quiero chilaqui Quiero chilaqui Hay una canción en inglés ¿No? Que tiene Tina nino nino Nana Nana La luma así ¿Cómo? ¿Cómo? Esta Escucha una vez la canción Y se la sabe Bueno da igual Pero aún así Yo no soy capaz De aprenderme una canción Así en un plin 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 Y el otro Y estábamos escuchando en la radio Y empezó a sonar el estribillo Y como sabéis que yo cambio las canciones Pues empiezo Quiero chilaquile Nana Quiero chilaquile Y ahora cada vez que sale la canción es Quiero chilaquile ¿Batata quieres tú hoy batata? ¿Tú quieres batata? ¿Al horno? Yo te hago batata a ti al horno Si tú quieres ¿Tú quieres batata? Yo te hago a ti Mi amor Batatas Al horno Bueno carameluchis Voy a cerrar el vídeo El vídeo ya Porque esto se me está empadrando Y si no No voy a hacer nada Así que carameluchis Si sois nuevos en el canal Por aquí os dejo mis redes sociales Para que me sigáis Y si ya me seguís Pues Gracias Y gracias por otro día más Estar aquí con nosotros No No puedo más No es inocible No, nada Otro día más Sin verte Otro día más Sin verte Carameluchis Adiós Poner la cara que va ¡Que va! La rubia Rubia dio La de los carameluchis ¿Qué importa? ¿Qué importa? Sí Que le ha llegado un paquetito Mirad Le ha llegado un paquetito Y Tota emocionada Viendo sus regalos A ver a ver No se ha podido